Bueno, te hemos visto en Toy Boy 1, Toy Boy 2, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese cambio de, o sea, cambio no, cómo ha sido la evolución de tu personaje. De una temporada a otra, dices. Bueno, para mí estoy bastante contento porque para mí ha tenido un cambio a un IVAR un poco más oscuro, que era lo que un poco yo demandaba desde mi personaje de actor y la verdad que le haya entornado un poco a esa oscuridad, a esa ambición desmedida que tiene a veces con querer conseguirlo todo, me ha llevado a transitar el personaje por un sitio bastante interesante, la verdad. Yo siempre lo pienso cada vez que os veo en la televisión y digo, ¿es duro un rodaje Toy Boy? Es duro, siempre depende con que lo midas. A ver, duro en nuestro trabajo hay pocas cosas, más duro levantarse a las 6 de la mañana e irse al campo. Pero sí, es verdad que ha sido un rodaje que si lo comparas con otro, pues es verdad que entrenamientos, bailes y demás requiere un poquito más de esfuerzo, pero duro no es nada si se le pone empeño. ¿Próximos proyectos que te vamos a ver? Pues de momento, mira, me están preguntando una hilera de gente, ¿desde qué he salido al hotel hasta aquí por la tercera temporada? Entonces, nada más que tengo en mente eso, por lo menos para satisfacer las preguntas de que hay tercera temporada, es decir, por fin sí o no, o esto, morimos todos y ya está. Entonces, en la que decidan qué vamos a hacer con nuestro futuro con Toy Boy, pues por ahí irán los tiros. No moráis todos en la... Espero que no, si morimos todos, es que lo hemos hecho realmente mal. Claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, igualmente. Adiós. Chao.